Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad, vos oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y a mí el equipaje que guardé en mi corazón Y era aquel amor que a nadie entregue, que eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro alrededor Y como puede pasar el tiempo más del amor, porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y era aquel amor que a nadie entregue, porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su amor Es eterno el buqui Eternamente eterno Es el de moda Es el de moda digo también Precioso ¿Tú lo escogiste? Sí, porque va a salir en nuestro siguiente disco En nuestra maestra de repertorio Es el dueto romantic, es el dueto romantic compuesto por mi amigo Paco López Arroyo Sí, de hecho, bueno soy Francisco Javier artísticamente, Francisco Javier y Cintia Pero de cariño me conocen por Paco López Y Cintia Así es, Cintia Azucena para servirles Aquí estamos, Doctor Romantics A la orden, gracias por invitarnos Ramón Muchas gracias No, a la hora, ustedes ya son de casa Muchas gracias, sí, gracias Ya, Super Mesa los quiere mucho Ahorita que nos acaben de cantar con gusto Estamos, amables amigos, transmitiendo desde el Club de Golf Valle Imperial Esto es vivir a lo bestia Aquí estamos, está mi compañera Fanny Villa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes Y gracias por acompañarnos una vez más en Super Mesa Como siempre, con temas súper interesantes el día de hoy Para que se queden con nosotros Oye, me oíste decir Fanny Yo dije, ¿ahora qué apellido a Paco Ramón? ¿Ahora cómo me llamo? Yo soy su servidor Ramón Guardado Transmitiendo desde aquí, desde el Club de Golf Valle Imperial Vamos a ir a una interesante entrevista Con Jorge el Negro Sandoval aquí a los campos de fútbol del club Y luego regresamos para seguir con este majestuoso concierto ¡Vámonos! ¿Cómo les va? Aquí estamos, aquí estamos en los campos de fútbol De el Club de Golf Valle Imperial Está conmigo el señor entrenador El señor entrenador de aquí de fútbol De los diferentes equipos que hay aquí en el Club de Golf Valle Imperial Está, y quiero presentar a mi amigo Jorge el Negro Sandoval ¿Verdad? Jorge Sandoval, sí, para servir Tú y yo somos viejos amigos Sí, sí, ya desde hace cuarenta y tantos años ¿Verdad? Cuando usted estaba en Tecos ¿Verdad? Yo quise llegar a primera división Pero este, hubo ciertos detalles Y me tuve que decidir por la universidad Soy ingeniero industrial Pero pues me quedé Uno de mis hijos sí llegó a primera división Con Chivas y en varios equipos Pero estamos en esto desde hace muchos años Sí, toda una vida entregada al fútbol Sí, aparte de mi trabajo Yo siempre el fútbol lo traía Y me quedé con ese gusanito, ¿no? Por no haber llegado a mi sueño De jugar en primera división Pero pues cuando un hijo lo logra Se siente mucho más todavía Sí Claro, o sea ¿Tu hijo es el Negro Sandoval? También el que jugó en Atlas En Chivas y en varias De Chivas Luego jugó en varios equipos Monterrey, América, Morelia Vino al Atlas Veracruz En varios equipos Muy bien Pero hoy vamos a hablar De aquí De los equipos que hay Es una especie de ¿Cómo se puede decir? De sucursal de las Chivas Aquí el Club de Gol Valle Imperial Es una escuela filial Franquicia de Chivas O sea Yo compré una franquicia Hace cuatro años Al señor Jorge Vergara Que en paz descanse Y tenemos cuatro años Con la escuela filial de Chivas En este caso Valle Imperial Ah, es una escuela filial de Chivas Chivas nos supervisa Chivas nos retroalimenta De información De métodos de entrenamiento De todo De todo, todo, todo Y también nos visoria A los niños y jóvenes Con cualidades O sea, que tienen cualidades Los invitan a aprobarse Al Club Chivas Cualquier joven Cualquiera persona Puede inscribirse aquí A los equipos De esta escuela Cualquier niño O joven Desde Tenemos niños Desde Tres años y medio Cuatro años Póngale Hasta dieciséis años Entonces Cualquier niño Niña También hay niñas Gracias a Dios Nos ha ido bien Y esperamos Que nos vaya mejor Y para poder seguir Formando niños Jóvenes Para poderle mandar A Chivas Niños con talento Para que puedan llegar A Club Y luego A su sueño Que es llegar A Primera División Y serle útil A Chivas Serle útil A Chivas ¿Cuántos equipos Hay aquí En el Club de Golf Valle Imperial Y de qué categoría? Mire, tenemos Desde la categoría Dos mil seis Dos mil Bueno, dos mil cinco Seis, siete De año de nacimiento Cinco, seis, siete Ocho, nueve Dos mil diez Dos mil once Doce, trece Catorce, quince Dieciséis Y hasta dos mil diecisiete Hasta ese De esa edad tenemos O sea, y son Separados Son once equipos Llamémosle Son once categorías Once categorías Separados por edades Están por el año En que nacieron Que son estos A partir de dos mil cinco Hasta el dos mil diecisiete Y de cada categoría De estas hay un equipo O Casi de cada categoría Podríamos pensar que Casi un equipo Y hay unos que tienen más O sea, es que depende Hay años que tienen Hay por ejemplo De dos años Que Hay categorías que tienen ocho Hay categorías que tienen Quince Categorías que tienen diez Pero Como se juega Donde jugamos Se juega dos años O sea Dos mil seis siete Dos mil ocho nueve Dos mil diez once Entonces juntamos dos años La liga si lo permite Así lo hace Tanto niñas como niños Pueden jugar En donde jugamos Pero si Básicamente No es que tengamos Exactamente en una categoría Pero si tenemos cierta cantidad Y la otra Puede ser más cantidad A ver No te entendí bien ¿Son equipos mixtos? O sea ¿Tienen hijos? ¿Tienen niñas y niños? ¿O es un equipo de niños? Y otro de niños En estas categorías Formativas infantiles Las ligas donde jugamos Permiten que haya mixto Niñas y niños Lógicamente Si tuviéramos Once niñas De una cierta edad Jugaría un equipo de niñas Como tenemos Algunas niñas En cada categoría Si quieren y gustan Pueden ir a jugar al torneo Con los niños O sea El torneo lo permite Todos los equipos Tienen niñas Algunas Y niños Sobre todo Si están en un torneo Entonces están en competencia ¿Han tenido campeones? Mire Si Hemos tenido Estábamos jugando En Chivas Gigantera Lo que era la matriz De Chivas Ahí a un ladito De Verde Valle Con lo de la pandemia Se suspendió el torneo Dejamos También nosotros Tuvimos varios parones Volvimos a empezar Apenas ahora Nuevamente bien Y estamos jugando En una liga Que está aquí Por servidor público Es una En los campos de RAF Y ahí Ahí estamos jugando Con nuestros equipos En esa liga Pues apenas Estamos empezando El torneo Apenas teníamos Un torneo En Chivas Si logramos Alguno que otro Campeonato Y también De goleo De algún niño Que teníamos goleador O sea Si hemos hecho Creo Buenos papeles En donde hemos jugado Ah que bueno ¿Cuánto cuesta? ¿Cualquier Miembro del club Puede venir A tomar las clases? ¿O esto es una Tienen que pagar Una cuota Aparte? Ah Jóvenes también De otro lado De cualquier lado Nosotros cobramos 900 pesos De inscripción Y 700 De la mensualidad Este Los niños Que vienen también Del club Este Quedamos en un acuerdo Pagan lo mismo ¿Sí? O sea 900 y 700 Y los niños De fuera Igual ¿Sí? Este Esos son nuestros costos Por alumno No importa La edad que tengan Entre Nacidos entre el 5 Y el 17 Entre el 2005 Y el 2017 Es la misma cuota Para todos Niños O niñas Niños Niñas Y de cualquier edad Esa es la cuota Pues esto Este es un panorama Más o menos general De De los futbolistas De Los niños Los adolescentes Los jóvenes Que están Aquí En el club De golf Valle Imperial Muchas gracias Don Jorge Al contrario Don Ramón Le agradecemos A usted Que nos haya Permitido Exponernos ¿Verdad? Para que la gente Los papás Los niños Jóvenes Vean esto Y al que le interese Aquí estamos Para servirles En el club De golf Valle Imperial En esta cancha Tan bonita Tan preciosa ¿Verdad? Y en un ambiente Muy agradable ¿Sí? El pasto Es sintético ¿Verdad? Sintético Como usted verá Y está en muy buenas condiciones Este El señor El licenciado Jaime Que es el El gerente del club Estamos muy agradecidos También con él Porque desde el primer día Congeniamos en el plan ¿Sí? Desde el primer día Entonces estamos muy agradecidos Y le agradezco mucho Don Ramón Por estos minutos Muy bien Pues este es El campo Y este es un panorama General Acerca del fútbol Que se practica Por niños Por adolescentes Y por jóvenes Aquí en el club de golf Valle Imperial Nosotros vamos a continuar Con la música Nosotros vamos a continuar Con la música Escuchando a este Duetazo Que es Romantics Vámonos Vámonos a los comerciales Y luego regresamos Club de golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma de prácticas Gimnasio Con instructores certificados Canchas con clínicas De tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 La Chata Terra Nova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terra Nova 405 A tres cuadras De Avenida México Café La Flor La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café 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 La Flor De Córdoba La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para Crear Para Crear Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito Cariñito amado De tu amor De tu amor De tu amor El mío Porque Si adorarte Ansío Es que el amor Mío Pide tu perdón Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Con salvo en la angustia Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con un poco de amor 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 Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Perdón 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 Perdón, este es de Pedro Flores El señor Pedro Flores, exactamente El micrófono Ah, es que perdón, la costumbre Sí, sí, cierto, el señor Pedro Flores Si no mal recuerdo, puertorriqueño, ¿verdad? Sí, 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 una joya Canciononas que tiene el señor también Amor Perdido, si no mal recuerdo Perjume de Gardenia, si no mal recuerdo también No, 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 si la seguimos No, 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 antes había compositores No como otros Antes eran bonitas canciones, la verdad Y esta canción la adaptamos ahora a Mujer Hombre Que normalmente la escucha uno con dos hombres Ahora sí que le hicimos tipo Lucha y Jorge Esta versión de Dueto Romantics Esperemos les haya gustado De hecho, perdón que me interrumpa Ramoncito Pues ya nos hicieron la bien apadrinarnos Don Lucha y Jorge Desde hace unos tres años más o menos Nos dejaron el compromiso Y nos apadrinaron Doña Luchita que en paz descanse Recién acaba de partir ¿Qué un año? El año pasado El año pasado Septiembre del año pasado Precisamente ellos iban a apadrinar Sigue la idea de que apadrinen nuestro disco La señora Luchita El disco que viene es en honor y en homenaje a ella Precisamente ¿Están grabándolo ahorita? Sí, estamos grabándolo Estamos casi ya para terminarlo Ya casi Estamos en el casi ya Los últimos temas ya nada más Nos faltan Muy bien Pues son el Dueto Romantics Paco y Cintia Que van a interpretar Enseguida ¿Cuál canción Fanny? Sabes una cosa Esta canción es tapatía Esta canción es… Bueno, comúnmente la gente la conoce con Mariachi Vargas Es de Rubén Fuentes Es un joropo Y la letra es de Rubén Fuentes Sí, es una clásica ya de Mariachi Pero adaptándola a nosotros a nuestro estilo Si ya se dieron cuenta Pues nosotros es algo electrónico Pero refrescadito decimos nosotros Es el mejor dueto para enamorarse Muchas gracias ¿De quién estás enamorada? Pues yo de la vida ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tienen ya juntos ustedes? Vamos a ajustar 12 años ya Sí, ya casi 12 años Ya como dueto 12 años Yo creo que ya próximamente haremos la celebración Junto con el disco Para que… Sí, a lo mejor andamos haciéndolo igual Una celebracióncita Así es Ya cuando tengamos Que nos vuelvan a invitar para traer el disco El día que quieran El día que quieran Dijimos que sabes una cosa De Rubén Fuentes Con el dueto Romántic Romántic Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso o ritmo o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé en este cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias a mí Doy gracias al cielo Por haberte conocido y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que te he conocido Y te cuento las sueñas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero canetar Sabes, sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rimo, frosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes, sabes una cosa No seré en este cual no, ni llegaste de repente Mi corazón empieza a notar Sabes, sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa Caray Caray, qué cosa tan hermosa es la música mexicana Y sobre todo cuando es bien tocada Mi querido Paco Pues más o menos, hago la luchita aquí De hecho, espero no ofender al ambiente folclórico Porque muchas sí se ofenden Porque estoy tocando yo música clásica de mariachi Con teclados electrónicos Es lo que me dejan hacer Ojalá y pudiera ser más Pero bueno, esto está limitado Es una adaptación que estoy haciendo Entonces trato de hacer lo mejor que puedo Muy bien Bueno, pues vamos a cerrar este bloque Este espacio Con esta canción De Abelardo Pulido Buenrostro Fue un exitazo de los dos oros Sí, hombre Este Y tuve la suerte Fíjese Algún día por ahí en Mazamitla Coincidí con don Abelardo Y ya no vivía don Luis Don Luis Y fíjese que tuve el honor De cantar unas canciones con él todavía No sé si todavía viva Si vive Pues muchos saludos a él De los dos oros Aquí en Jalisco Hay un dueto que son los centenarios Que son los centenarios de Tlajomulco Ellos van a estar con nosotros el próximo 19 de junio Van a recordar todas estas De hecho fíjese que Yo creo que esta canción es lo que justifica Nuestro estilo, ¿verdad Cintia? Porque si se dieron cuenta Estamos, como esta canción Estamos tratando No de rescatar Porque las canciones ahí ya están Para toda la vida Pero sí traer estas canciones Del recuerdo Con la juventud de Cintia Dales una refrescadita Abusando lo electrónico Y sin perder Que la canción pierda la esencia ¿No? Dales una refrescadita Y traerlas a los jóvenes Que incluso ya los jóvenes Nos las piden, ¿verdad que sí? Sí, nos piden mucho este tipo de canciones ¿Les gustó? Ahora sí que lo que hicimos Juventud y experiencia ¿Y qué tal con las manos Y los teclados del maestro Francisco Javier? Bueno, pues mucho wiri-wiri Así que vamos a escuchar Un sueño de tantos Sueño que noches brilladas Te tengo en mis brazos Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Acércate Déjame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes Saludan fragantes La brisa del mar Así que yo vivo en mis noches Y muero en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas Se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Tú mi corazón Tú mi corazón ¿Conocen el mejor café Que tenemos aquí en Guadalajara? El café La Flor de Córdoba Ah, claro que sí Cómo no Me encanta a mí también Ese tipo de café Si no, no Por olor, aroma, tradición Ya 80 años De tradición 82 82 83 Bueno, es de 1938 Son 83 años Yo soy tan cafetero que soy Fíjese Yo sí soy bien cafetero Y contrario a lo que muchos dicen Que no duermen Al mí al revés Me tuve un café Y me duerme Como que me relaja No sé Y más este Ya lo hemos probado Muy rico, muy rico café Pues La tradición y el aroma A partir de dos kilos Que le llevan a su domicilio Café La Flor de Córdoba En el número de teléfono En el número Ahí lo traes Es que traemos Todas las manos ocupadas Todas las manos ocupadas Pero es que no puedo Soltar el café Así no No sé a cómo Cómo lo soltamos Pero usted puede llamar al teléfono 33 36 13 30 43 Y a partir de dos kilos En toda la zona metropolitana Le llevan su café A domicilio Vámonos Vámonos a los comerciales Y luego regresamos Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación y pintura de carrocerías Repotenciamos unidades Repotenciamos unidades Contamos con la preferencia De las asociaciones Más importantes de Jalisco En materia de transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonia La Guisachera En San Pedro Telaquepaque Teléfono 33 38 60 44 48 O llame a Jorge El gerente Al 33 160 195 35 La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único e inimitable Y la atención Personalizada Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Café La Flor de Córdoba Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 En frente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido de los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo café La Flor de Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear Club de Golf Valle Imperial Campo de 9 hoyos Con plataforma de prácticas Gimnasio Con instructores certificados Canchas con clínicas De tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 Gracias Gracias, gracias Aquí estamos Aquí estamos muy bien Atendidos ¿Cómo vamos a estar Bien atendidos? Si está aquí El señor director Del club de golf Valle Imperial Mi querido amigo Jaime Morales ¿Cómo estás Jaime? Muy bien Ramón Muchas gracias Bienvenidos a su casa Ya sabes que es un placer Tenerlos aquí una vez más A todo tu hermoso público Y pues con las maravillas Que siempre nos presentas Este dueto es la gran cosa Bueno acá están ahora Sí exactamente Dijo sabemos que es un gran dueto Este los artistas Que siempre tres invitados Bueno ¿Qué más podemos pedir De tu programa? Dime qué hay de nuevo En club de golf Valle Imperial Pues mira ahorita Ya estamos retomando Las actividades deportivas Este pues tenemos La academia de fútbol Vamos a empezar ya A promover lo que son Cursos de verano Con cupo limitado Para los niños Y los torneos de golf Que también ya están Este pues al día Ya una vez por mes Estamos programando Cada torneo Con cupo limitado A 60 jugadores Pero este Mucha actividad deportiva El golf El tenis El fútbol Todo se está reactivando Sí Y también los eventos sociales Ya se están reactivando Ya tenemos por ahí Algunas graduaciones También con cupos mínimos Digo cupos limitados A 100 personas Y pues tenemos Muchas áreas abiertas Entonces no hay Tanto problema Con el tema del COVID Pero sí afortunadamente También ya bastantes Eventos se están reactivando En el club de golf Se pueden atender Eventos Sin número Me refiero A que como hay Espacios abiertos Permiten El que se guarden Las distancias Y todas estas Reglamentaciones Sí efectivamente Contamos con varios jardines Y áreas al aire libre Estamos trabajando eventos Hasta para 250 personas En un Terreno Con capacidad Para mil Entonces sí Le estamos dando Bastante ventaja Entre los Invitados O sea En un espacio Que normalmente Pueden meter Mil personas Lo están restringiendo A 250 Para que queden Separados Efectivamente Todos con su sana distancia Al aire libre Procuramos hacerlos también Que no sean tan tardes O sea Que empiecen a las 8 Y afortunadamente Es un club muy bonito Con bastantes actividades Deportivas Recreativas Y sociales Muy bien Pues es el señor director Y aquí Y mi querida amiga Fanny También tiene Otras invitadas ¿Verdad? Sí así es Pues estamos Bien galardonados El día de hoy Ramón De este lado Tenemos a Pilla Morales ¿Qué tal Pilla? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú aquí? Trabajando duro Como siempre Ella es la directora De arte De aquí también Del Club Valle Imperial Y tenemos también Por este lado A Giovanni Malatesta ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias Por invitarme Bueno pues Ella nos va a platicar Ramón El día de hoy De las obras Que ha traído Y bueno Trajo un invitado Ella Italiano Por aquí lo tenemos Y pues son unas obras Que Nos va a platicar De una subasta La subasta Sí La del Bueno Me había comentado A mí la del 5 de mayo Y viene otra Para el día 31 Así es Y pues Qué mejor ¿No? Trae un invitado De lujo italiano Sí Bueno Estamos en una invitación Que quiero darles El ID Para el Zoom El ID De la de reunión Que es Este Un código de acceso Ok Unidos Arte Unidos con arte www.cafetal97 Y en los teléfonos Pueden llamar Ustedes Si están fuera del país O O alguna obra Les gusta 33 106 22 87 7 Y otro teléfono 33 22 65 1001 A ver Pilla Estamos hablando De una subasta Una subasta Que tiene dos manifestaciones La manifestación Cibernética O como se diga Y la manifestación Presencial Y lo que acabas de dar Es El ID Para el Zoom Para la subasta Para que participen En cualquier parte del mundo Sí, así es Estamos con Rotary Internacional Y precisamente Para que Para que participen De cualquier parte del mundo O sea Es una internacional A ver ¿Por qué mencionas a Rotary? ¿Qué tiene que ver en esto? Ellos participan ¿Cómo qué? Como patrocinadores Como compradores ¿Cómo entran? Ellos entran Como patrocinadores Como organizadores De la subasta Para un equipamiento De una escuela De huirradica Que se encuentran O sea huicholes Bueno, huicholes Huirradicas Huicholes Que se encuentran en Mezquitina Las dos son correctas Ah, sí Bueno Huirradicas O huicholes Este Bueno Yo no No quiero Decir Huicholes Y huirradicas Ah, muy bien Es que huicholes También es un orgullo Este es en la colonia Mezquitik Y esta es el 31 de mayo Empieza a las 7 de la noche Y esta vez Invité a Giovanni Malatesta Que es un impresionista ¿Un impresionista? O sea, ¿qué es eso? Pues él debe Praticar que es impresionismo O sea, eres pintor Sí No impresionista Soy artista plástico Sí Es un pintor De la escuela Impresionista Impresionista Y también Un gestualismo Se puede llamar En diferentes Formas El estilo Que uso Es presionista Porque Me gustan mucho Las pinceladas Largas Controladas Entonces tú cuando miras Un cuadro Ves mucho Gestualismo Ves Gráfica Todas cosas Que salen espontáneas En el momento En que estás pintando Ajá Y tú participaste Como pintor O sea Pusiste varias obras ¿Y vendiste alguna? He vendido Y voy a participar También en la próxima subasta Ah, qué bueno ¿Y tú estás donando Las obras O llevas una participación? No Ya llevo una participación Ajá ¿Y con qué intención Donas estas obras? Pues a mí me encanta México Yo estoy feliz De estar acá Pienso que un país Meravilloso Su gente Talentosísima Por lo que se refiere El arte Y todo Y entonces Me gusta estar acá Pintando Y doy las obras A un precio Así muy Accesible Muy accesible Y también como homenaje Para Por el momento Que estoy viviendo ¿Y tú dónde radicas? Yo estoy radicando En Lima Perú Con mi familia Perú Pero vengo de Milán Nada más Que por cuestiones de la vida Salí de Italia Muy jovencito Y conozco toda América Porque son 27 años Que represento Artistas plásticos Latinoamericanos En todo el mundo Y entonces Pues He empezado Como art dealer O sea Representando artistas Y después Con el tiempo Se me ha despertado El gusto Para yo pintar Mis obras Ajá Considerando Muchos elementos Que uno Como vendedor De arte Aprende A ver ¿No? Como composición Equilibrio Del color Los formatos El que una obra Se vea Bonita de cerca O de lejos O sea Hay muchos Oye ¿Y qué te han parecido Las subastas? Yo pienso Que Acá En México Como en otros países Hay muchos coleccionistas Que aprecian Que aprecian Las cosas Genuinas Las cosas Diferentes Últimamente Según mi forma de ver Por la época Por la época Que ha vivido Nuestro planeta El libre comercio Y todo El mercado Del arte Ha sido muy Presionado También O sea Los pintores Pintaban más Para vender más Y todo esto Y se ha perdido Tal vez La espontaneidad De cuando uno Está construyendo Está Haciendo una obra Así que La segunda subasta Va a ser Pilla Va a ser el 31 de mayo Y precisamente Todos Los que somos Como se dice Nativos De aquí De Jalisco Y todo Pues al ver Obras Internacionales De otros pintores Vemos los trazos Vemos Un cuadro Como tipo Gustav Klim Estilo Vemos otros estilos Con otros personajes Que vienen de fuera Y por eso Me nace Me nació También invitarlo A la subasta Con un éxito Rotundo También de este muchacho Y pues así Pues tú sabes Que me encanta Y tú sabes Que en esto Es algo fabuloso Muy bien Vamos repitiendo El lugar Donde va a ser La subasta El lugar físico Presencial Es Guadalupe 1 19 97 17 97 Perdón 17 97 Guadalupe 1 A las 7 pm El 31 de mayo Ahí que es Ahí va a ser Pero que es Un café Es un restaurante Es un restaurante Se llama Artejal Y también tiene Tiene Este Es como obras Ahí Y el ID de reunión Ya como lo dije antes 89 36 16 42 347 Es para ingresar Muy bien Fanny Como con cuántas obras Van a participar esta vez En esta subasta Este En esta subasta Como precisamente En la primera Se Como se dice Se reunió Muchos artistas Se reunieron Varios artistas Y fue mucha Se dividió Exactamente En dos Dos secciones Que fue la del 5 de mayo Y la del 31 de mayo Porque había Mucho participante Y Y pues Tuvimos que hacer Esa Esa partitura Entonces yo creo Que como con unas 50 obras Pues les deseamos Toda la suerte Ramón Y cuántas se han vendido En la primera subasta Cuántas Se vendieron Como algunas 10 Yo creo Como en algunas 10 Más o menos Más o menos Como en algunas 10, 15 Y esto lo consideras Un Es exitoso O regular Pues es exitoso Porque son obras De artistas Reconocidos Y que pues O sea Si son 50 piezas Y se venden 10 Pues quedan 40 Y sigue la otra Pero algunos hacen Sus apartados Y luego van Y bueno Si saben lo que es El Zoom Es O sea que pueden Adquirirlas un poquito Después Lo presencial Estoy hablando Lo presencial Se adquirieron 10 En lo del Zoom No tengo yo El conocimiento Ese es Que pueden ser Otras O a lo mejor 10 veces eso A lo mejor 10 veces eso Podemos saber Que a lo mejor son más ¿Y cuándo vamos A tener esa información? La siguiente Entrevista Yo les traigo El ¿Cómo se dice? El El final Para terminar Con este 31 de mayo Felices y contentos Y que vendamos Pues que vendamos Que vendamos Les deseamos toda la suerte Y están invitados Pues por ahí está El número de Zoom Y pues ahí los esperamos Ahí va a estar Giovanni Malatesta Y también Pilla Para recibirlos Y pues que Apoyen esta noble causa También ¿No? Vámonos a la música ¿Te parece bien? Vámonos a A que nos interpreten El día de hoy A que nos pongan Bien alegres Este Dueto Romántics Bien románticos Vamos con ellos Y regresamos Club de golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma de prácticas Gimnasio Con instructores certificados Canchas con clínicas De tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 La chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los tapatíos Hoy en día Más de 100 Franquicias En zona Metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear ¿Te acuerdas Que yo te pedí Tres regalos? Sí, claro Hay un tema Muy añejo De lo típico De las serenatas No podía faltar No, no podía faltar No podía faltar Porque ahorita ya Las serenatas ¿Dónde están? Están erradicadas ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Un excelente amigo De este programa Fue el que la compuso Él es un Un éxitor mundial Guicho Cisnero Ah, claro que sí Don Guicho Sí tuve el gusto De algunas veces Convivir con él Por ahí en un lugar Que estábamos laborando Hoy por Vallarta Lo tuvimos varias veces Él lamentablemente Tenía su problema Sí, tenía un problema Sí, no sé Circular No sé cómo se llamaba La enfermedad que tenía Pero excelentísima persona Finísima persona Una bonomía De Guicho No, pues imagínese Convivir con él Yo alguna Es más, incluso Ya me acordé Alguna vez me pidió apoyo También que si le apoyaba Yo con un poquito Aquí de cubrirlo Muy buena gente Él tuvo éxitos mundiales Como Estas tres regalos Como la serenata A mi madre Como Gema Gema Con Gema Se aprenden Aprenden todos Como un duen De los huichos No sé si puede decir el nombre Ya ve que Pero Gema Yo creo que Gema Tres regalos Y Mañanitas a las Madres Son los temas Inolvidables Bueno, pues yo te pedí Tres regalos Porque es día De su santo De su cumpleaños De su cumpleaños Así que tenemos un motivo Muy especial Te voy a dejar aquí Para que Para que la consienta Para que te canten Tres regalos Sí, feliz cumpleaños Me espero Me espero No voy a marcharte No voy a dejarme Sin antes Decir Que lloro Que lloro Que sufro Al mirarte Tan cerca Mis manos Sin poder Decir Quiereme Quiereme Porque ya Quiereme 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 Soñeé Con Tener una Reina Quiereme Andar a ver mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más, dime que sí. No basta una sonrisa, para hacerte tener regalos, son el cielo, la luna y el mar, son el cielo, la luna y el mar, son el cielo, la luna y el mar. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, no, 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 ahí está, ahí está la petición y tu deseo cumplido, ¿qué tal? Muy bien, si gustas pasar allá ahorita. Y deseando que te la pases súper bien todo el día de hoy. Dime, dime mi querido Paco, don Francisco, Javier, dime las próximas actuaciones de Romantics. Híjoles, pues casi, casi estamos, bendito Dios, recuperando nuestras labores a partir de miércoles, jueves, viernes y sábados, ¿podemos decir el lugar? Claro, todos los días. ¿Dónde? Estamos en la tradicional Maestranza, ahí calle Maestranza, en el centro. En el mero centro. En el mero centro. Que ahora ya es un restaurante familiar, porque la gente se quedó con la idea anterior, ahora es un restaurante familiar, está muy, muy bien el servicio, todo muy bonito, una gran atención, rica comida, rica bebida y rica música. ¿Y en qué horario los encuentran a ustedes ahí? Entre semana estamos entre las tres y las ocho, nueve de la noche, dependiendo lo que tengamos de comensales, obviamente. Viernes tenemos bohemias desde las seis de la tarde a las doce, que es bohemia, que le llamamos bohemia el anfitrión, con nuestro compañero Héctor Santana, si lo recordará él. Y sábados tenemos realmente eventos especiales, próximos cinco de junio. De junio. Tenemos invitado a Efraín Flores, si lo recordará él, en homenaje a él, y pues con sus servidoras, Dueto Romántics. Así que de Orlando Salinas, vamos a escuchar con el Dueto Romántics, como quisiera decirte. Aquí en Super Mesa, continuamos. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo. Como quisiera decirte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me está oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirme tan lejos. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como te quiero. Entonces, si continuamos para no perder el ritmo. Vamos con esto que es, bésame la boca. Claro que sí, creo que iba a mandar un saludo ahí. ¿Tienes algunos saludos? Pues queremos saludar a toda nuestra familia que nos está viendo. Vean el programa, no se lo pierdan. Y gracias por la invitación a ustedes. Nos la pasamos súper y esperemos les gusten nuestras canciones. No se les olvide que los esperamos en la tradicional maestranza y esperen nuestro próximo disco de Dueto Romantics con 10 o 12 temas muy acorde a nosotros. Bueno, por próximamente que nos lo traigas aquí a presentar al nuevo bebé. Vamos con ellos y los dejamos con esto que es, bésame la boca. Estamos aquí en Super Mesa. Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de tus manos a tu altar Con agua bendita Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me maldice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mi diluvio Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta tu desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Besa mi vida y mis cenizas Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mis noches 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 Bésame la piel con el rincón de tu estrechidez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bendice y me maldice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta tu desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta tu desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Besa mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Besa mi mundo Besa mi vida y mis insulting Besa tu desembocadura Muchas gracias muchas gracias Estamos agradeciéndole y agradeciéndole a todos los invitados a don Jorge el Negro Sandoval que estuvo con nosotros el entrenador de fútbol al señor director del club de golf Valle Imperial al licenciado Jaime Morales, a la directora de arte, a Pilla Morales y a nuestro invitado especial, don Giovanni Malatesta. Y también a nuestro equipo, despedimos a todo nuestro equipo, tenemos como coordinadora a Nancy Cecilia, a nuestro técnico in situ, a Mikey, gracias Mikey por estar con nosotros, camarógrafos, tenemos a Lupita Rocío, también tenemos en diseño gráfico a Claudia Lucía, una conductora, su servidora, muchas gracias y tenemos a nuestro amigo, conductor, productor, Ramón Guardado. Y Barrendero también. Y nuestros invitados estelares, mi querido amigo Javier López o Francisco Javier, que me conocen, Cintia. Paco, gracias. Paco López. Gracias por estar con nosotros y a Ceci. Cintia. Cintia, Cintia Azucena. Cintia Azucena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. El Dueto Románticos, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí de este Edén, que es el Club de Gol, Valle Imperial, Ramón Guardado les recuerda. Ustedes tienen la libertad, úsenla. Gracias. 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 Gracias.